que se ha dado curso a la revisión de los exámenes escritos de los postulantes para el Consejo de la Magistratura y también el Tribunal Agroambiental y se espera que a partir de este jueves se inicie también la etapa de las entrevistas. Con el sistema de la Universidad Boliviana se va a proceder a la revisión de los exámenes a partir de preguntas que los de la universidad hicieron. Entonces, con esto ya se va a sumar 70 puntos de los 100 del total del puntaje, habida cuenta que la evaluación curricular vale 40 y el examen 30 puntos. Cerca del mediodía, la Comisión de Justicia Plural inició la revisión de los exámenes escritos de más de 90 postulantes al cargo del Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental que fue llevada a cabo en instalaciones del Banco Central. La prueba duró cerca de dos horas. A partir de esto, hasta horas de la tarde o noche, ya tendremos la calificación acumulada y en base a eso se programarán las entrevistas los siguientes días. Postulantes deben sumar al menos 36 puntos para pasar a la siguiente fase, que es la entrevista en el proceso de preselección de candidatos para los comicios judiciales del 3 de diciembre. Ernesto Vidaorre, uno de los postulantes al Consejo de la Magistratura, culminó la prueba escrita en 45 minutos. A mí me ha tomado resolver el examen aproximadamente entre 40 y 45 minutos. El examen, lo que les puedo comentar, era sobre todo en función a la Ley 025, la Constitución Política del Estado y la 1178. Entiendo que han sido preguntas, para mi gusto, un tanto muy teóricas. Rufo Vázquez, postulante al Tribunal Agroambiental, manifestó que el examen fue sencillo y que predominó la parte teórica en la prueba. Bueno, el examen estaba compuesto por 60 preguntas, que sí nomás tenía su grado de complejidad y por eso es de que la mayoría de la gente ha demorado casi una hora en la resolución de este examen. Hasta ahora se ha visto de que existe transparencia en este proceso electoral y esperamos que continúe así hasta llegar a la etapa de preselección. El reglamento señala que el examen escrito tiene un valor de 30 puntos y la nota que logran este martes se sumarán a la calificación de méritos de 40 puntos. La etapa de entrevistas para quienes aprobaron la prueba escrita podría ser el próximo jueves. Sin duda, hasta la tarde nos imaginamos, ya se va a conocer por un lado el resultado del examen escrito y por supuesto el promedio ya sobre 70.